También queremos decir que hay problemas con el DUA para determinados bienes que se importan con un precio inferior a 200 euros. Creemos que hay que suprimir. Hay que suprimir el DUA y el Partido Socialista lleva entre una de sus medidas suprimir este DUA para facilitar que no tengan tantos problemas estos comercios con productos que su valor de importación es menor a 200 euros. Y hay que fijarse también en lo que hace las Islas Canarias en cuanto a este tratamiento del DUA.